de la mañana, los amigos que muy amablemente nos sintonizan ya en este viernes siete de junio, un día, bueno, noche lluviosa y también una mañana de bastante lluvias. Bueno, este tema ha estado en debate en los últimos quince días, pero nosotros entendemos que se debería aumentar el presupuesto del barrilito y del cofrecito. Como hemos dicho estos últimos días, la opinión se ha volcado respecto a este sistema de asistencialismo que utiliza el estado para apoyar a algunos ciudadanos o grupos vulnerables desde el congreso. Ese llamado o como así se le denominó en su momento fondo de gestión senatorial, como se le conoce popularmente, barrilito y cofrecito, que fue una idea concebida, bueno, por en su momento, era presidente del Senado, Reinaldo Pared, a partir de dos mil seis, como una forma de que los legisladores, pues, junto, bueno, no junto a los alcaldes, pero aquí quiero acotar esto, los legisladores y los alcaldes son las personas más cercanas a la gente, porque son los funcionarios territoriales. Entonces, en ese momento se crea este sistema o o o esta este es este manejo para que esos legisladores, tanto de la Cámara Alta como Baja, pudiesen apoyar a sus comunidades y pudiesen apoyar a los a los ciudadanos desde sus funciones. Ya dieciséis años después, dieciséis, diecisiete años, algunos entendemos que ese asistencialismo que se permite desde el estado, aunque algunos entienden que es inconstitucional a la ley, otros muy bien entienden que no, que que no violenta la ley y que muy bien se puede hacer desde el Senado y la Cámara de Diputados. Pero eso ha resultado y resulta de un estado débil por las debilidades del estado, de un estado responsable y garantista que no le puede suplir a los ciudadanos sus demandas más perentorias. Si aquí una persona tuviese para para nosotros empezar y decir algo, tuviese salarios justos acorde al costo de la vida, aquí la gente no tuviese que andar solicitando ni 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 pidiendo para comprar medicamentos, para costear intervenciones quirúrgicas, para entierro de sus muertos, ni para nada. O sea, la gente tuviese los sus ingresos, como pasa en otras naciones, para tuviese la capacidad de costear las necesidades más perentorias de su vida. Entonces, si el estado cubriera de manera efectiva, como lo decimos, esas demandas, no habría necesidad ni de los ciudadanos esperar nada de un legislador ni de nadie, ¿verdad? Como tampoco los legisladores. Vivir con esa expresión de manejar esos recursos, de repartirlos, de transparentarlos, ni tampoco tuviesen que tener gente todos los días detrás de ellos buscando ayuda, porque tampoco es fácil para los legisladores, ni para nadie, andar detrás de una gente solicitándole la famosa una ayuda, viene, viene por una ayuda, señores, eso es indignante. Entonces, en una sociedad a la como la que aspiramos, el barrilito y el cofrecito serían una aberración, eso es verdad, pero en la nuestra es necesario contar con ese brazo y ese apoyo que el estado de por sí a través de sus instituciones no lo puede suplir. Nos cuesta en el caso de los diputados, nos cuesta, sí, nos cuesta, pero nos va a costar de todos modos, o sea, dieciocho millones de pesos al mes por concepto del llamado cofrecito, lo tengo aquí en las notas, son cien mil pesos mensuales desde la Cámara de Diputados como tope de gasto por cada legislador que decide usar esos fondos. En el caso de los senadores, nos cuesta veintiún millones de pesos al mes, que se entregan a los treinta y dos senadores por medio de depósito a sus cuentas, el que no lo quiere aceptar no lo acepta, pero ahí se determinan los montos, no es fijo, por la cantidad de habitantes por provincias. Ambas cámaras, si sumamos, asumen un costo mensual de cuarenta millones de pesos por concepto del barrilito. ¿Qué es lo que estamos ya demandando en estos treinta segundos que nos permiten? Que lo que se llama la realidad, o sea, lo que llama la realidad de nuestro país, no el país que queremos, el ideal, lo que debiera ser, es reorientar perfectamente ese concepto, destruir esos dos términos que son tan indignantes y chavacanos, barrilito y cofrecito, por un sentido más formal de asistencia social, como es realmente el objetivo de esos fondos, transparentando, detallando cada peso, pero jamás, señores, en nuestro país, eliminar el barrilito y el cofrecito, que por el contrario, se debe aumentar su presupuesto.